Para hoy es muy grata tener la presencia de invitados que son activistas sociales, políticos de la misma discapacidad. Muchas veces nosotros cuando salimos como educadores especiales siempre pensamos en el tema de las capacidades de los contextos de agua, pero es importante trascender mucho más y mirar que siempre hay un mundo de posibilidades para ellos y también cómo nosotros en el futuro de nuestro honor podemos hacer creación, podemos empoderarnos también políticamente y hacer más construcciones que nos ayuden a hacer transformaciones en el país. Para ello pues es muy valioso que en esa realidad empecemos a mirar como todas las prácticas y libertades que se han dado alrededor de diferentes sociólogos sociales. En esta invitación tenemos a Camila Luzano, tenemos a Viviana Barrera, con nosotros también está siempre obitada, está muy recasada, es la mamá de un joven con autismo que también va a contar con su experiencia. Todos desde cada uno de sus escenarios, desde su experiencia de vida, son representantes y activistas políticos en diferentes escenarios sociales. ¿Listo? Bueno, muchas gracias maestra. Bueno, entonces, ya el plato lo estaba dicho, son personas con no solamente con interés pedagógico, sino con interés político y social en la construcción de esos conceptos que tanto nos atañe como educadores y como sobre todo en su área de educación especial. No solamente que es la construcción de un sujeto social, sino también cómo se configura un sujeto político. También hablan del marco de la inclusión y de la construcción de subjetividades políticas desde el marco de la individualidad. Bueno, entonces la maestra de los que es un todo, Viviana Barrera, va a ser visto que era talista, ella es docente de formación también en la licenciatura de la educación especial, ella es representante de la comunidad con discapacidad visual de la universidad de SUB. Viviana Barrera, él es un estudiante también de la universidad, pero tiene un trabajo social desde una parte muy interesante, desde la parte étnica, él es indígena, y también desde la comunidad LGBT, ella es representante de la comunidad de Kenia. Y la siguiente primera lista es Camila Dosano, ella es representante de la educación con discapacidad intelectual, que ella tiene un trabajo nacional e internacional en cuanto a la, digamos, reivindicación del derecho de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, bienvenidos a ustedes a bienvenidos a los días. Vamos a empezar con unas preguntas. ¿Ustedes pueden encontrar qué prácticas les han permitido fortalecer su acción social con discapacidad intelectual? Gracias. 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 Desde mi nacimiento, los metros me dijeron a mi mamá que yo no podía caminar ni hacer ninguna cosa que iba a ser un vegetal, mi mamá comenzó a estudiar terapéutico ocupacional donde era oficina Manuel Aperta. Comenzó a estudiar y practicar conmigo al mismo tiempo. Además, mi familia me ha permitido saber sobre mis derechos y mis deberes, como cualquier persona con discapacidad o sin discapacidad, y además se preocupa para que yo aprenda más sobre mis derechos. Me formé como autogestor donde estudiamos la conversión y los derechos para poner en práctica en algunas situaciones. Por ser autogestor me ha permitido más de la sexualidad y he conocido con más personas que están defendiendo los derechos. Yo también estuve en Huachito donde aprendí muchas cosas de otras personas con discapacidades y que todos los jueces somos iguales que todas en las mismas situaciones. también fui a Gine, donde conocí muchas más organizaciones y me escuché a una comisionada donde yo estuve expresando sobre la relación de derechos de mujeres con discapacidad. Gracias. Gracias. Bueno, interesante. Gracias a nuestra siguiente pregunta. Perdón, que estén con ustedes. Pero voy a estar conmigo. Bueno, cantarle paréntesis. Ella es madre de la profesora Contea. Nos va a comentar su experiencia a partir de cómo es ser familiar respecto de una persona con respecto de vista. Bueno, de pronto la pertinencia de su llegada es muy interesante con respecto a lo que dice la documental alta. Ella empieza, lo dándonos desde el contexto familiar, la importancia que da el contexto inicial para la creación de esa personalidad política, de ese sujeto que se forma integral. Ella dice, bueno, mi familia fue la primera garante de mis derechos, ¿verdad? Y como tal, podemos llegar a tomar la voz seguida, digamos, una propuesta válida desde la perspectiva de la despacidad intelectual para llevarla a otros, digamos, ámbitos federales de la nación, a otro contexto. ¿Cierto? La... El hecho que ella está lenguaje. Ella permite saber, digamos, sondear que nuestra... nuestros niveles de inclusión son... pues van a la par del sistema globalizado del mundo. Aunque, pues, en la globalización se pueden encontrar muchos... muchos problemas y muchas críticas. es interesante saber que nuestro país se constituya como... un país que está demostrando unas nuevas capacidades... no unas características de inclusión. Porque ya tenemos otra necesidad que nos va a contar. Que la inclusión no es el pobrecito, venga para acá, lo trae... lo entero de la sociedad porque yo soy chévere. sino que la inclusión es una cuestión inherente al ser humano. Todos somos humanos. Pero también igual es que... es lo que nos pregunto a la ley. La ley. Bueno. Entonces... ¿Tú vas a comentar? Sí. Me he quedado un poco. Listo. Bueno. ¿Qué tal que me ha permitido organizar su acción social y política que el beneficio de la población que usted representa? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días para todos. Gracias por la invitación. Bueno. Pues desde el contexto en el que también me formé, yo soy el representante de la localidad de SUA con la población con discapacidad visual. Pues inicié este trabajo desde hace más o menos cinco años y creo que era una propuesta para la formación de un consejo establecido que tuviera como una incidencia en la toma de decisiones por parte de la alcaldía local y que también tuviera una repercusión a nivel distrital. Todas esas dinámicas de participación y acción ciudadana pues tenían que ser representadas no solamente desde las poblaciones vulnerables llamadas las personas con situaciones de desplazamiento, etnias afrodescendientes, sino que también no es una representación de las personas con discapacidad que hasta ese momento pues tenían una mirada muy asistencialista. Entonces el proceso inició pues desde más o menos en 2010 para hacer una especie de empoderamiento de la población que vivía en la localidad de SUA y que tuviese también una representación en la toma de decisiones que repercuten a nivel distrital. Todo este proyecto pues fue trascendiendo en diferentes instancias, integración social, la parte de salud, la parte de educación, lo que sea participación en cultura, recreación y deporte. Entonces era más o menos esta apuesta porque la población con discapacidad se empoderara de su rol y participara en los eventos que no solamente tienen que ver con el asistencialismo, de ir a que le den el bono para el mercado, de que ir a que te regalen tales y tales cosas, sino que sea una cuestión más de derechos, una cuestión más de participación y de generación de proyectos también en pro de la comunidad. Entonces yo creo que las prácticas siempre se direccionaron a ese tema, a que no se perciba la discapacidad como una situación de minusvalía, como se percibía antes, que pues pobrecito, que hay que darle, que hay que asistirlo y prácticamente nos convertíamos en muebles más de la casa. Entonces no éramos los sujetos que estudiaban, que participaban, sino éramos simplemente pues el niño, la cieguita, el enfermito, porque pues esa era la perspectiva que se tenía. Entonces después de hacer esta como transición, yo creo que se ha cambiado la perspectiva desde la parte social, desde la parte educativa también. Nosotros ya, bueno, posterior a este proceso que inicié en la alcaldía, pues ingresé a la Universidad de Estudiar Educación Especial y pues ahí fue donde entendí como esta mirada que tenía que ser un poco más abierta a una perspectiva de participación, a una perspectiva de derechos y no solamente a una cuestión de asistencialismo como lo teníamos anteriormente. Entonces, creo que esto le permite a uno como hacer acciones incidentes en el campo, en el trabajo social. Creo que hay comunidades, hay localidades en donde por su extensión territorial la cobertura de la población es muy escasa. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos escolarizados 200, 300 niños y resulta que en la localidad hay 1.000, 1.500. Entonces, ¿cuál es esa capacidad de cobertura que está teniendo la nación para nuestras personas con discapacidad? Y creo que esto se ha mejorado desde este momento. Se ha tratado de que la inclusión de verdad llegue a las poblaciones, llegue a las familias, llegue a los hogares y no simplemente se quede en las personas que tienen el acceso al colegio privado, a la institución especial, sino que de verdad sea una cuestión de todo, ¿cierto? De hasta la persona que vive en el lugar más remoto de la localidad. Entonces, creo que ha permitido de pronto cambiar esa perspectiva que se tenía, esa cultura también en la parte de la familia. Es importante siempre contar con la participación de la familia, conformar a esa familia en temas que le permitan también educar a sus hijos desde la casa. Como decía aquí la compañera, enseñarles cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y que ellos se formen desde el hogar como sujetos políticos y participativos. Entonces, creo que eso fue como la mayor incidencia que tuvimos en la parte de participación y obviamente pues es un trabajo constante, ustedes saben que Subo es una de las localidades más grandes que tiene Bogotá, entonces pues sigue habiendo escasez de cobertura, siguen habiendo muchas personas que todavía no han logrado acceder a los sistemas de salud, a los sistemas educativos, entonces pues el trabajo es constante y también de mucha incidencia social. Entonces, creo que esas son las prácticas desde mi experiencia. Muchas gracias. Bueno, interesante cómo se configura la familia como garante y primer representante de los derechos de su hija. Bueno, pues a continuación, no solamente ha trabajado como partícipe de los derechos de la comunidad LGBT, se realmente pertenece a la comunidad LGBT. Es caucante. En la realidad actual, el problema y el caucas es muy importante. Entonces, queremos preguntarle acerca de su trabajo en Chile como representante de él y de su unidad. Bueno, buenos días para todos y todas, pues primero que todo, yo creo que la práctica me ha permitido adquirir una experiencia significativa en mi lugar de transformar mi aprendizaje en torno a lo que yo hoy en día estoy estudiando y en lo que realizo en la práctica diaria, no solo como maestro, sino también como sujeto político. Relativamente para iniciar esta experiencia, este andamiaje, este camino que empecé en la localidad de Kennedy, fue inicialmente cuando sufrí un atropello por parte de la policía en la localidad. Entonces, viví... Bueno, fueron preguntas muy constantes en el tiempo que estuve ahí. Afortunadamente, pues, tenía mis contactos dentro de la localidad de Ángel. Tenía a la referente de Kennedy en temas de asuntos LVDI. Entonces, inmediatamente llamé y empecé a hacer todo el recorrido. Le comenté toda la situación. Fue en cuestión de dos horas para sacar él. Dos horas en las que se habían vulnerado 16 derechos a esta persona que está acá presente. 16 derechos que ni siquiera fueron capaces de tener en cuenta los señores agentes en el momento. Uno, porque no tenía ningún motivo para encontrar nada para llevarme... Ni siquiera he consumido drogas, nada por el estilo. Bueno, entonces, para trascender más al tema, yo le dije a la referente en ese tiempo, porque eso fue hace más o menos unos seis años. Yo le dije, pero no entiendo por qué se me vulneraron a mí tantos derechos en un solo momento, solamente por ser o indígena o por ser homosexual. Me preguntaba yo por las dos condiciones. Entonces, empecé con un camino de leer y de empezar a empoderarme en el tema de comunidades indígenas. Personalmente porque soy vijado y represento a los vijados del Tolima. Entonces, yo dije, bueno, si yo soy representante de una comunidad de unas minorías, de unos sectores, tengo que empezar a preocuparme cuáles son las necesidades de estos sectores. Entonces, también me repercutía el tema de la población LGBTI en torno a mis derechos. Entonces, también empecé a leer, empecé a ampliar un poco más mis conceptos en torno a la normatividad. Y la normatividad no solamente se quedó en el papel, sino que también amplió mi discurso. Y ese discurso me ha permitido a mí trascender a otras formas de ver no solamente al indígena, sino también de ver al homosexual, a ese sujeto empoderado en toma de derechos. Las prácticas que se han venido desarrollando han sido enriquecedoras en tres aspectos. Uno, en la dimensión social. Dos, en la comunicativa. Y tres, en el desarrollo también no solo cognitivo, sino también interpersonal. En la dimensión social, pues avancé en tema de que ya estoy trabajando en toda la localidad, desarrollando propuestas pedagógicas en torno a lo que estoy realizando, en torno a la inclusión, de ver la inclusión no solamente en el papel, sino que también se vea desde esa equiparación de oportunidades. Desde esas herramientas que no solamente nos brinda el índice de inclusión, para abrir espacios que permitan el acceso y la permanencia en los lugares o centros educativos de la localidad. Personalmente, en la línea de gestión y ciudadanía también he analizado mucho el tema de normatividad. Entonces, me han permitido también empoderarme más, hacer como más fuerte mi discurso a la hora de llegar y decirle a los rectores o a los encargados directivos de algún colegio, disculpe, señor rector, pero es que usted no nos está haciendo un favor, es un derecho, que usted permita el acceso y la permanencia de esta persona aquí en esta institución, independientemente si es indígena o no es indígena, independientemente si es homosexual o no es homosexual, es un derecho que usted nos tiene que garantizar a nosotros. Entonces, ha sido como muy gratificante porque no solamente ha asistido a eventos, me ha permitido también alcanzar metas. Al día de hoy, pues gracias a Dios he logrado varias cosas que hemos comentado hasta inclusive en la línea del proyecto, que han permitido desarrollar en torno a la discapacidad. He tocado la discapacidad con los chicos. Yo tengo un café, no sé si ustedes sepan, lo voy a socializar hoy, tengo un café que se llama el café de Katy. El café de Katy fue una herramienta que implementé como la estrategia para poder articular el debate en torno a las necesidades del barrio, del sector, que acatan a las juventudes de nuestro barrio. Entonces, las problemáticas sociales, el tema de la policía, el tema del consumo, el tema de la sexualidad, el tema de la prostitución, porque yo no sé si ustedes sepan, pero en Kennedy hay mucho tema de prostitución, del ejercicio de la prostitución. Entonces, es ver el ejercicio, pero desde el ejercicio de las dinámicas en donde esa mujer o ese hombre que ejerce la prostitución tenga garantizado los derechos. Entonces, eso ha sido como un enfoque que he permitido desarrollar y que a la misma vez me han permitido crecer como ser humano y como sujeto político. Gracias, señor presidente. Bueno, primero, desculparme con ustedes la presentación. Bueno, qué interesante que Ender ya nos configura, más allá de la familia, ¿cierto? Y empieza a plantearnos esta cuestión del protocolo social, de cómo la sociedad configura nuestros derechos, a través no sólo del desconocimiento de la ley, sino de lo consuetudinario, es decir, la costumbre que se tiene. Por ejemplo, Ender nos cuenta que un policía, pues, como dice, es ser enamorado y solamente porque el hombre le pareció. Entonces, lo que nos llama la atención ahí tal vez sería, o punto de reflexión, podría ser la visión de la sociedad que tiene sobre las personas diferentes. Ya hemos hablado de la igualdad, pero la igualdad aquí, será que todos seremos iguales a algún sujeto, todos tenemos que ser, no sé, clase medio, todos tenemos que ser hombres o mujeres, pero no puede haber otras cosas. Bueno, para hablar un poco más de esta inquietud, de cómo ve la sociedad a las personas, tenemos también a la candidata doctorada de filosofía, su pia abuitrajo, ella nos va a hablar sobre su hijo, su hijo tiene 14 años y él tiene el TEA, el trastorno de aspecto buquista. Ella nos puede ampliar un poco más esa visión acerca de cómo ve la sociedad a las personas con discapacidad y cómo, desde su visión como familiar y obviamente como madre, cómo ha percibido esa inclusión, entre comillas, que tiene la sociedad colombiana con su hijo, o más bien esa desinclusión. No, qué pena con ustedes, pero pues ahí se evidencia lo que es ser madre soltera sin nadie al lado, con un chico altamente comprometido, siempre, no sé cuándo va a llegar tarde a algún lado. No sé qué pregunta específica, sigo contestando la misma, y que es qué acciones específicas. Ok, bueno. Bueno, digamos que las acciones van direccionadas, pienso yo, en un contexto de una vida que de una u otra manera va siendo moldeada por las circunstancias mismas, ¿no? Digamos, yo empezando parto del hecho de que yo me considero una mujer diversa funcionalmente también, porque no creo en criterios de normalidad. Si creyeran criterios de normalidad, yo estaría fuera de hechos. Entonces, no me interesa hablar de normalidad, no me interesa hablar de normalización, incluso considero y soy una escéptica frente a lo que se maneja acá como concepto de inclusión. Tengo una formación como filósofa desde los 15 años. Debido a mi diversidad también, como que a veces voy como a otros niveles y he cuestionado, incluso delante del Ministerio de Educación, en la Universidad Nacional y en otros lados, lo que se considera inclusión, desde el punto de vista conceptual, tanto como lo que eso implica, digamos, a nivel de percepción de imagen de mundo o formas de vida. Juan, que es mi gordo, mi hijo, llega a mi vida y pues realmente como que, pues alguien que a los 20 años, sin tener, acabando de perder a su papá, sin familia, sin hermanos, sin ninguna red de apoyo, queda embarazado. Juan, pues dice miércoles, vamos a tener a nene y nos va a ir muy bien, es decir, va a ser verraca, pero nunca te imaginas, digamos, qué puede pasar. En ese transcurso, pues Juan es un niño que aparentemente es un niño genio, a los ocho meses habla, sin sentarse, reconoce y discrimina formas, figuras geométricas y después de tres años, después de tener un lenguaje completamente normal y todo, como sé que se desconecta, yo tenía un interés absolutamente pasional desde la academia, desde algo que se llama filosofía de la mente, que es quien siente las bases epistemológicas y ontológicas para la teoría o la técnica de psicología. Entonces, digamos que yo decía que una buena teoría acerca del funcionamiento de la mente, tenía que dar cuenta del caso Limitro, para mí este caso era la condición del espectro autista, que sigue siendo un enigma. Me propuse estudiarlo, me encantaba, iba a granjas de chicos con autismo, a la par hacía psicología, aunque en mi época no había la doble titulación, hice todas las materias y pues comencé a enamorarme del autismo. Cuando veo a mi hijo, a los tres años, siendo muy como lo que estudiaba, no era fácil. Lo primero era que, como conocía, decía, no puede ser. O sea, mi hijo no puede tener autismo. Lo llevo a una evaluación a la Pablo y me dice, Jackie, como bueno, vamos a hacer la evaluación, Sophie, tú sabes que puede salir algo, le dije, puede salir cualquier cosa, pero mi hijo no tiene autismo. Cualquier cosa, pero autismo no es. Ella me pregunta, ¿cómo sabes del autismo? Mi hijo es un cuento largo, pero mi hijo no puede tener autismo. Evidentemente tenía autismo y yo lo sabía. Sale como autismo atípico, era demasiado inteligente y el neurodesarrollo iba bien y declinó. Autismo atípico leve. Lamentablemente en este recorrido, uno lo primero que busca como madre, ya no como teórica o como intelectual, es negarlo y como buscar transformar eso y evitar. De una u otra manera, uno hace como que un escape, intenta evitar la situación, pero a la par, digamos que uno comienza a intentar investigar y en medio de todo, aún sin quererlo, uno busca una cura. O sea, uno busca algo que saque al chico de la condición. Así uno no lo quiere explícitamente, yo creo que en el fondo es eso lo que se traduce. En este camino, Juan, hoy en día tiene 14 años y hemos estado desde que yo pude aceptar un poco más su condición. No porque no me guste el autismo, sino porque todo lo contrario, pero es distinto cuando es tu objeto de estudio de investigación, un asunto teórico, a cuando eso involucra además tu parte afectiva y emocional y realmente toca a alguien a quien amas profundamente y es tu vida. Entonces digamos que se transforman mucho las cosas, hemos intentado desde siempre con Juan. Yo no creo, o sea, yo creo que la legislación hace una gran parte, pero yo creo que gran parte de lo que realmente logra volcar la sociedad es lo que yo llamo desde Paul Freire, proceso de concienciación. El término concienciación ha sido remanunciado, pero lo chistoso es que dentro de las mismas comunidades que hablan de concienciación sobre el autismo, concienciación sobre bla, bla, bla. Yo les pregunto qué es concienciar, crear conciencia, bueno, que es crear conciencia. Lo dice muy Lisa Simpson por ser filósofa, pero que es crear conciencia, porque las acciones que tú estás haciendo para mí no son procesos de concienciación. Paul Freire hablaba de que la concienciación en pedagogía del oprimido es realmente un proceso pedagógico y como tal está encaminado no solamente a transformar imaginarios, sino a tocar como corazones, conciencias. Entonces es como ese híbrido de lograr transformar y tener esa responsabilidad para transformar la realidad no solamente desde el conocimiento del libro, desde el conocimiento teórico, sino desde el conocimiento vivencial y el conocimiento de la vida. Es ese híbrido entre las dos para transformar el mundo y transformar la conciencia de la otra persona y dejar una huella que realmente se muestre en un cambio de camino o algo. Desde ese concepto desde pequeño con Juan, yo pienso que los procesos de concienciación no son un día al año. No son un espacio, en una carrera, sino son todos los momentos a toda hora. Entonces con Juan salíamos y mucha gente pues el autismo, cuando es autismo esencial, puro, no es asociado a otra cosa, no se ve, a menos que comencemos con conductas estereotipadas o con ecolalia, te doy, te doy, o hablando entre esa persona nadie lo ve y por lo general son muy churros, muy churros, entonces digamos que la gente no entendía por qué pasaban ciertas cosas y yo decía hay que comenzar a educar, pero es educarlo, es un educar teórico, es un proceso de concienciación, es transformar, es tocar, es hacerlo desde el punto de vista de tocar el corazón, pero también la mente de la otra persona y de tú ser a toda hora un testimonio o un proceso de transformación tú mismo. Comenzamos en todo momento donde íbamos a hablar de autismo, yo seguí estudiando, yo salí del pregrado casi no puedo terminar, fue muy accidentado todo y entré, me gané la beca de conciencias para hacer el doctorado en la nacional, en filosofía y en ese momento como la vida se transforma mucho, pero en ese momento entro también de una manera asombrosa, pasé para algo que era un proyecto sobre, pero ya una parte más científica sobre autismo que era como teoría de la coherencia central y una mejor explicación de la mente de una persona con autismo a la theory of mind, entonces era como una cosa complejita, entré y todavía seguía centrada en el parte, intentaba la parte social, pero también la parte científica porque siento que la una necesita de la otra, siento que cuando se fortalece comunidad investigativa de verdad, donde vamos a hacer trabajo de investigación de verdad y podemos ir a la comunidad científica internacional y apoyarnos y retroalimentar, nuestra población gana y cualquier población gana. Entonces digamos intentaba todo esto, sin embargo no contaba con los ires y ires de la vida que aquí mi amiga Ana Mirena Jiménez conoce y es que mi hijo seguía con su diagnóstico de alto funcionamiento, autismo leve, atípico, pero pues tiene una madre soltera, que no tiene hermanos, que debido a la condición de él poco ha podido hacer laboralmente, pensiones de santidad ceros, no tiene hermanos, no tiene papá, tiene una mamá de tercera edad con discapacidad física, que está también frita obviamente a nivel mental por todo lo que ha habido Juan y ha visto y pues digamos que era muy difícil busca entonces en tutelar los derechos del gordo, más como madre soltera sin red de apoyo. Eso fue una bendición y no lo fue, fue una maldición porque yo creo que una de las discapacidades que aún es totalmente huérfana y malentendida es el autismo. Hay discapacidades que se ven, entonces cuando tú hablas de discapacidad de hecho, la gente piensa en la persona que hace uso de sillas de ruedas, piensa en la persona con discapacidad sensorial, piensa incluso en discapacidad cognitiva evidente como síndrome de Down, pero nunca piensa en el déficit cognitivo en aquel que no se le ve, nunca piensa en una persona con un TOC, con un TAP, con esquizofrenia, con una condición del espectro del autismo, nunca piensan en eso realmente, hablamos de inclusión y espacios accesibles, entonces nos imaginamos la rampa, el césped para guía a las personas con discapacidad visual, nunca pensamos en si los espacios tienen pictogramas para nuestras personas con autismo, nunca pensamos si las luces deben ser más tenues, nunca pensamos si el sonido es demasiado fuerte o no. Y hablar pues de accesibilidad para una persona con autismo en una estación de Transmilenio, vamos a estar ya de poner una rampa y es yo creo que bien complicado. Pues digamos que este tipo de condiciones han sido muy mal entendidas y aún están muy sujetas, yo digo a un enfoque biomédico, porque aún es muy experimental, lamentablemente mi hijo fue víctima y yo estoy intentando reivindicar esa condición de víctima de Juan, digo víctima porque pues yo soy neurotípica, mi hijo es neurotípico, entonces nunca me interesó normalizarlo, para mí lo que él hace es súper bien siendo él, para mí lo mejor es que él sea la mejor versión de sí mismo, como yo intento ser la mejor versión de mí misma, aunque sea muy mala en muchas cosas. Él fue víctima de esto, ganamos la tutela, empieza rehabilitación y la rehabilitación es tortura, es intentos de normalización, yo pienso que el lado es más pedagógico, pero pues la gente no lo entiende así lamentablemente y el sistema de salud avala ciertas prácticas que para mí y dentro de la misma Convención de Derechos de Personas con Discapacidad del 2006 de la ONU, son consideradas tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Juan comienza con algo que hacen pasar acá en Colombia por ABA que no es ABA, lo torturan, Juan comienza a agredir, comienza a romper todo, después de que le hacen eso lo dejan botado con una mamá que tiene que estar encerrada con él, que hoy en día tiene lesión cervical dorsal en la columna, 8 de 10 dedos dislocados, sabique desviado, los cortes grafilados son la moda para mí, pero pues porque él me los hace, entonces digamos que hay una transformación total donde un chico de alto funcionamiento, muy hermoso, muy inteligente, debido al maltrato, abuso médico, amarrado, farmacoterapia, terapeutas que le torcían dedos, que lo intentaban reducir más que inmovilizar o ayudar a combatir una conducta, genera un niño que responde con violencia, pero además un niño que mide un 80, un chico de 14 años que mide un 80 y pesa 120 kilos, entonces al ser así esa violencia de él se ve mucho mayor y pues la gente reacciona con mayor violencia, lo cual se vuelve una bola de nieve que va haciendo que en lugar de recuperarse pues vaya en detrimento su vida. Este tipo de cosas que comienza a evidenciarse en Juan hacen que de una u otra manera también haya una lucha distinta, una lucha donde ahora ya no se trata solo de reivindicar y de hablar de derechos, sino de reivindicar una condición y demostrar que realmente es reivindicar derechos. ¿Será que realmente las personas con discapacidad estamos bien representadas? ¿Será que? A mí no me representa casi nadie, a mi hijo tampoco. ¿Será que tenemos que realmente empoderarnos, pero no de mano, de asistencialismo y de seguir los mismos códigos, sino de repensar la discapacidad, de repensar la inclusión? Obviamente, si hablamos de inclusión desde el punto de vista lógico y epistemológico, hablar de inclusión implica aceptar que se está hablando de exclusión o si no, no tendría sentido lógicamente. Hablar de inclusión implica que acepto y tiene sentido porque hay exclusión. Ahora, si hablamos de inclusión y de que somos diversos todos, igualdad, equidad, ¿hay que hablar de inclusión? Yo creo que no. Habría que hablar de educación para todos y para todas. Habría que hablar de igualdad, de diversidad, de habilidades, no habría que hablar de inclusión, de integración, habría que hablar de respeto, de diversidad, de inteligencias múltiples, muy Howard Gardner, de respeto a eso y diversidad de métodos, no de una unificación homogeneizante para un sistema que quiere eso y desecha la diversidad. En este camino, yo creo que lo que hemos aprendido y las acciones que hemos llevado con Juan son muy mínimas en muchas cosas, pero otras son grandes. Siento que tengo el respeto de psiquiatras y eso es algo muy difícil de lograr después de que te quieren amarrar también por decir, está loca, ¿cómo va a hacer eso y cómo le va a apostar a eso? Entonces, digamos que tener el respeto de la comunidad médica, ir a congresos de pediatría a mis inscritos por medio de un hombre maravilloso que es Germán Soto, pediatra que trabaja y tiene rotación en discapacidad, que es muy raro que haya y es quizás el único por acá. Es algo que me hace sentir muy bien, digamos a nivel de política, estamos actualmente intentando reivindicar precisamente a estas personas que no tienen quienes salen por ellos, como chicos como Juan, que están internos en clínicas psiquiátricas y les digo como amarrados de pies y manos, inmovilizados, inyectados, además que no tienen voz, cuando son no verbales o no tienen la capacidad cognitiva para defenderse, se nos imaginan, o sea, yo a veces una persona con discapacidad física está peleando, yo digo, miércoles, qué rico, qué bendición tienes, puedes defenderte y puedes decir, no más, esto es un abuso, mi hijo no sabe que es un abuso, sabe y lo siente y ha sido víctima de muchos y por eso está como está, pues no sabe decir, hey oye, me estás abusando mamá, él me abusó, él me manoseó, él me besó, él me golpeó, él me amarró, él me encerró y me metió en una alberca fría, este morado no me lo hice yo, me lo hicieron ellos, no sabe decirlo, oye no me amarres, me duele, él no puede hacerlo, entonces dice uno en este contexto, pues pucha, necesita uno realmente armarse cada día, pero hay muchos de estos chicos que víctimas de esa injusticia y de no poder hacerla visible, están amarrados en clínicas psiquiátricas, medicalizados, muriendo, revolcados en sus heces, golpeados y violados por enfermeros y psiquiatras, eso es lo que queremos realmente, yo pienso que no, y yo pienso que más que las acciones grandes de estoy haciendo un colectivo, yo estoy haciendo de nuevo mi fundación, he pasado por Liga Colombiana de Autismo donde conocí con miles, estoy también en Fundamental Colombia de Psicosocial, en mi doctorado estaba trabajando este tema, pero, y en la alcaldía de Fontibón me conocen, fui como candidata a Consejo Local de Discapacidad, ahorita posiblemente vaya como Edir, como candidata Edir de Fontibón y digamos, más que lo que yo miro ahí es como, como estoy intentando también sensibilizar a Iván Cepeda y a Liri Uribe para que entren las víctimas del Estado, incluyamos a estas víctimas de la inequidad, o sea, víctimas de un sistema homogeneizante y se les dé la debida reconocimiento para que obtengan la debida restitución de derechos con oportunidades para todos. Eso es en lo que ando, me cerraron mi página de Facebook porque me decían que era personaje público, pero no lo soy, y ahí tenía como muchas cosas, les diría mírenla, pero no en el blog o en Twitter, siempre aparezco como la voz del autismo porque es como lo que yo siento que tengo la responsabilidad de hacer, y es ayudar a que lo que yo conozco de Juan y de muchos otros chicos y no pueden expresar ellos, puedo yo por medio de la formación académica que tengo y de las vivencias que tengo, expresarlo ante quien lo tengo que expresar y ganar un espacio para ellos y su reivindicación. Más o menos en resumidas cuentas y no tan resumidas, eso es lo que he venido haciendo y no sé si esté medio contestado el asunto o no. Gracias, gracias. No, manager, muchas gracias. A mi amor. Pues ya vemos la otra cara, ¿cierto? Porque más allá de la persona que tiene la discapacidad está la persona que lo acompaña en la vida. Ser mamá, como lo supuestra la doctora Sofía, pues es una cosa increíble, o sea, ver el sufrimiento de un hijo, que no se puede defender, o sea, llama más que la presión profesional, llama la humanidad de las personas. Bueno, te agradezco mucho. Vamos a continuar con una pregunta que se nos sale de lo personal y empieza a hablar de la construcción colectiva. ¿Ha sido posible la movilización de derechos colectivos desde su experiencia como sujeto político? Ya nos hablaron de sus experiencias personales, ahora vamos a hablar de cómo esas experiencias han trascendido en la sociedad. Sí, sí se ha movilizado, pero nos falta, porque la mayoría de personas no conocen la comisión, la familia no le conoce. Desde pequeños tenemos derechos, no conocen ninguna familia, no lo apoyan para ser más independientes, nos falta todo eso. Increíble, sí, ella tiene razón. Nosotros tenemos unos derechos, ¿cierto? Los derechos que nos aseguran, pero todos sabemos cuáles son. Sabemos por lo menos las características de esos derechos, lo que los hace derechos humanos. Camila, a mí me gustaría conocer cuál fue tu experiencia desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exponiendo todo el tema de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad. ¿Cómo fue esa experiencia? En esa experiencia, yo a veces con unas comisionadas sobre las discapacidades, las leyes que hay en Colombia y unos testimonios que yo tenía de unas amigas y amigos, como algunas cosas sobre la entendición, sobre las leyes, sobre qué pasaba en Colombia, que había violado a muchas compañías mías o amigas mías de sus derechos. Y me escucharon actualmente, no dejaron firmar algo, no permitieron que Colombia firme algo, porque fue testimonio que yo y otras compañías, otras organizaciones, no dejaron que Colombia firme algo. Entonces, no sé, no sé, toca que ellos divisen altamente, está dirigiendo Colombia para poder aceptar lo que ellos han puesto. Otra pregunta para Camila. Camila ahorita es partícipe del informe Sombra sobre derechos humanos de las personas con discapacidad y ella es gestora social en este proceso. También nos gustaría que nos contara un poco cuál ha sido su experiencia. Actualmente sí pertenece a una coalición donde nos reunimos varias organizaciones y personas con discapacidad, de diferentes discapacidades. Ahí hablamos sobre cada artículo para después y cogiendo testimonios con cada artículo. Y ahí podemos discutir entre nosotros mismos, pero al final cogemos todos los testimonios que sirven y los llevamos para Ginebra a decir que Colombia no está diciendo la verdad, sino es mentira lo que está diciendo Colombia. ¿Qué es lo que está diciendo? Y de toda esa información que se recibió en ese proceso está apoyándonos también Camila Lozano y diferentes organizaciones sociales que vienen trabajando por diferentes activos en la parte política en discapacidad. Gracias Camila. Gracias Camila. Gracias Camila. Yo pensaba que cuando uno lee los informes uno dice, no, Colombia eso está avanzando. Y no, es como cuando dicen que en Colombia el desempleo paró porque hay más demáforo. Bueno, continuando con la cuestión de la movilidad del derecho en cuanto a lo colectivo. Hemos escuchado a los otros panelistas, por ejemplo, Vivian, que ya ha sido representante de la autoridad de SUBO para discapacidad visual. Bueno, yo creo que la experiencia desde la localidad fue un poco, como digo yo, atropellada, creería yo. Es desde el 2011 más o menos que fue cuando inicié ya formalmente la representación. Estuvo una etapa crítica con el tema de la asignación de puestos y toda esta cuestión de distribución del poder y la trascendencia de las alcaldías y todo este tema que había sucedido con nuestro exalcalde. Entonces creo que fue una cuestión muy de lucha, muy de mantener y tratar de, pues, como dicen por ahí, trabajar con las uñas, con este proyecto. ¿Por qué? Porque faltaba mucha organización. Entonces, ¿qué pasó? Se dejaron, se desdibujaron esas figuras representacionales en la localidad. Se tomó como una cuestión de un modelo que tenía que existir pero que no tenía incidencia, simplemente era porque es un requisito, porque es que muchas veces se vuelve así. Es que tiene que haber un requisito donde hay una persona que diga que es el representante, pero su participación y su incidencia en la localidad no tiene nada que ver. Entonces, la figura está, pero no hace nada. Es un dibujo político, es suplicamente un nombre que se coloca ahí, pero en la parte de las acciones, en la parte de la participación no existe. Entonces creo que eso fue lo que nos pasó un poco en ese momento, pero de cierta forma el trabajar con las uñas nos permitió acercarnos un poco más a la comunidad. No desde la oficina, desde el modelo de la alcaldía, sino desde el trabajo comunitario, desde la parte de ir y golpear puertas y decir, venga usted qué necesita, usted cómo se siente, cuál ha sido su experiencia, cuáles son sus necesidades. Y de pronto recoger un poco lo que decía la compañera, esas experiencias de verdad, de vida, que no son simplemente los informes que encontramos en el marco internacional y en el marco nacional, sino que son de verdad cosas que pasan en la realidad, ¿verdad? Y quién mejor que nos cuente esas historias que esas personas que las están viviendo día a día. Creo que eso fue más que todo para mí una escuela, donde aprendí de verdad que el dibujo de la participación no es simplemente un modelo que se tiene que seguir y una figura que se tiene que llenar y una cosa de elección popular donde uno gana por un voto, porque simplemente no existe esa figura de elección popular. Entonces, creería yo que eso me enseñó un poco a darme cuenta que es falta de lo que llamamos el empoderamiento de la comunidad, no solamente de las personas con discapacidad, sino de todos. Porque es que todos somos sujetos políticos, todos somos ciudadanos, todos somos personas que podemos incidir en el cambio de verdad de la cultura, pero no, creemos que simplemente nuestro rol está o en la educación o ir a trabajar, pero de ahí no trascendemos, ¿cierto? Entonces, creo que eso fue como una experiencia que me mostró que la figura no solamente puede ser un nombre, sino que también tiene que tener una formación para poder incidir. Entonces, creo que a partir de ahí empecé mi carrera y yo dije, bueno, pues esto tiene que trascender también, esto no se puede seguir quedando. Y que no, yo fui representante y pues allá está el nombre, pero pues que se hizo algo no se hizo. Y creo que me permitió también trabajar en la parte colectiva aquí en la universidad. Entonces, apliqué todos mis conocimientos que en el rol de la localidad eran muy difíciles de gestionar por esta cuestión que les digo de la trascendencia. Era imposible reunirse uno con los ediles a decirles, mire, es que ahí tal en la UPC tal necesita, no, porque resulta que esa figura simplemente está en el libro, pero no está en la práctica y no está en la acción. Entonces, cuando tú pedías una cita, te decían, no, pero ¿cómo así? ¿Cuál consejo de discapacidad? Eso no existe. Entonces decía, sí, sí existe y estamos aquí, somos estas personas. Pero entonces, eso me permitió de pronto conocer un poco la realidad y decir, bueno, esta cuestión de la movilización social y de los colectivos, no simplemente está en la cuestión del representante, sino en la movilización de las masas, en que la comunidad se mueva en torno a un derecho o algo que le atañe a ese conjunto de poblaciones. Entonces, no es una representación elegida por una sola persona, sino es una representación que de verdad tenga voz y voto, incidencia. Entonces, creo que aquí en la universidad, creo que fue como esa aplicación de esa lección de vida, cuando ingresé a la universidad y también tuvimos una experiencia con las personas con discapacidad visual y auditiva de la universidad, en la que pasamos por una crisis y resulta que la crisis era que la universidad, pues, descuidó por completo todas estas herramientas o más bien como estos proyectos que se estaban desarrollando para que la accesibilidad y la permanencia de la gente aquí en la universidad fuera de verdad de calidad. Entonces, ahí fue cuando yo vi la oportunidad y dije, no, pero es que esto no puede quedarse así, simplemente agradezcan que les estamos haciendo el favor de dejarlos estudiar y esto no se puede quedar así. Y entonces, a partir de ahí empezamos la movilización del colectivo Lince, Licenciados Incluyentes Construyendo Educación, fue un proyecto entre los chicos sordos y los chicos ciegos y creo que algunos participaron en esta cuestión y fue una cosa de movilización. Entonces, nos dimos cuenta que no eran simplemente 20 sordos y 50 ciegos, sino que la comunidad de verdad se sintió afectada y dijo, hombre, pues, los ciegos tienen razón, los sordos tienen razón, la universidad pues está como dejando a un lado estos proyectos y pues no se puede hacer así. Y creo que esa incidencia me demostró que de verdad cuando existe esa movilización social, cuando la gente se mueve en torno a un tema, se mueve en torno a algo que les atañe, pues de verdad que las cosas cambian. Entonces, nada, este proyecto pues empezó como una cuestión de compañeros y amigos, de venga, hagamos algo porque de verdad que necesitamos el escáner, necesitamos el computador con el Joe's, porque cómo estudiamos, ¿cierto? Es algo que nos afecta. Entonces, a partir de ahí, este colectivo como que tomó fuerza y fue como la representación de esa participación política, de esa participación ciudadana, de ese derecho a la educación, pero no una educación, porque agradezca que los dejamos entrar y miren a ver cómo hacen, sino una educación de calidad que es lo que le estamos apostando ahora. Que yo tenga las comodidades, entre comillas, o más bien como los recursos, ¿cierto? Que mínimos para que mi participación en un entorno educativo pues sea pertinente. Entonces, creería yo que desde la experiencia de la alcaldía, donde la figura existía, pero la incidencia no, donde se elegían representantes por un voto, dos votos, entonces, representar a quién, ¿sí? A quién estamos representando si tú eres elegido por decreto, pero no porque la gente vota por ti. Entonces, creería que eso pues me sirvió como elección. Ahora espero y aspiro que ya después de mi salida del Consejo, de pronto eso haya sido diferente, ¿no? Que hayan cambiado las dinámicas, que de verdad la gente se haya empoderado de esta situación y que no simplemente tengamos representantes en papel, sino que tengamos representantes que de verdad hagan algo productivo, ¿sí? No como dice la señora Sofía, que los representantes no nos representan, ¿sí? Entonces, yo creería, uno se representa a sí mismo, uno es quien se empodera de la cuestión, que por alguna circunstancia de la vida tú salgas a la idea y los demás digan, ah, yo estoy de acuerdo con lo que dice esta señora, pues eso es diferente, no cuando tú eres elegido por decreto y nadie tiene ni idea que existes. Entonces, creo que eso fue una parte de movilización social, de participación de los estudiantes, creo que fue la visibilización también y la proyección de la población con discapacidad en la universidad, porque los ciegos eran allá en la sala de tiflo y los sordos eran allá en la sala de comunicación y no, nadie se junta con ellos, ¿no? O sea, uy, no, eso de pronto se le pega a uno la ceguera. Entonces, creería yo que cambió esa cultura. Cuando salimos a movilizarnos todo el mundo dijo, hombre, esta gente también marcha, esta gente también participa, esta gente también hace cosas. Entonces, creo que desde la práctica la política se ejerce, no simplemente desde el papel, porque la ley existe y el decreto está y se supone que nosotros deberíamos vivir como príncipes en una ciudad supremamente accesible y toda la cuestión, pero simplemente se queda en el papel. ¿Y quién es el encargado de que eso se haga realidad? Pues el que se empodera de la situación y sale y pues reclama sus derechos. Entonces, nada, la invitación de todas formas sigue siendo para que no solamente nos empodremos porque pobrecitos los ciegos o los sordos o los autistas, no, es porque es una cuestión de cultura social, de transformar esta Bogotá que está tan llena de cosas que uno pensaría que no deberían ser así, porque pues no solamente pasa con las personas con discapacidad, pasa con las personas desplazadas, con los indígenas, entonces todos somos diferentes, todos somos diversos. Y si cada uno se empodera de su rol como ciudadano, pues entonces la movilización ya no va a ser de dos, sino va a ser de más. Y la reclamación de derechos no va a ser simplemente un loco que se le dio un día por ir a pelear con el gobierno, sino va a ser una comunidad que se ve unida en torno a una ley, en torno a una petición, en torno a un derecho que por ser ciudadanos colombianos nos compete. Entonces, creo que esa fue como la mayor incidencia desde el rol y creo que esa cuestión de la discapacidad, como dice la doctora, no es simplemente desde el ciego, el sordo, no, es desde la diversidad, desde que todos somos diferentes y por consiguiente nos tenemos que concebir como diferentes y hacer que esta sociedad de verdad se perciba a sí misma como una sociedad diversa, no como la homogenizadora que es la que nos queremos quedar. Entonces, eso fue como la experiencia. Qué interesante la reflexión. Sí, la música está bien, yo creo que todos me escuchan, ¿cierto? Sí, ¿hay otra? Bueno, o sea, la reflexión que nos llama es muy fucultiana, ¿no? El poder se ejerce, el poder no me lo entrega. Y lo curioso tal vez es que los representantes por discapacidades son voluntarios, tienen ningún sueldo. Cuando van a hablar con la ley que sí tienen sueldo, que no es voluntario, lo desconoce. Entonces, llama la pertinencia del ejercicio del poder, del ejercicio del derecho. Lo mismo nosotros, nosotros somos, supone, garantes y sujetos de derecho. Nuestros derechos son inviolables, inherentes e inalienables. O sea, no se pueden violar, no se pueden ceder, ¿sí? No se pueden negociar de ninguna manera. Sin embargo, vemos, por ejemplo, a diario, en la ley, en los debates de congreso, cómo nuestros derechos van siendo vapuleados, manipulados, cortados, ¿cierto? Desde muchas medidas, y nosotros no nos, o sea, no hacemos así gran, gran parante de él. No hacemos un ejercicio del poder. Bueno, qué pena, qué pena. Gracias, Dani. La pregunta es muy fácil. ¿Ha sido posible la movilización de derechos colectivos o de su experiencia como sujeto político? Sí, personalmente yo creo que, en torno a lo que manifestó mi compañera Viviana, pues ella también viene trabajando desde la localidad. Yo también vengo haciendo una representación desde la localidad, desde diferentes ámbitos. Uno, desde las juventudes, desde la representación de la ley de la juventud, en torno a los derechos de las personas o de los jóvenes y las jóvenes de la localidad. Dos, en torno a las comunidades indígenas, represento también ese sector, en torno a los ámbitos los cuales había resaltado anteriormente, en torno a la salud, el acceso a la educación, en torno a la permanencia. También lo que resaltabas tú, en torno a los desplazados, también hago un trabajo con desplazados. Hemos venido haciendo una base de datos, no solamente para que se quede en la base de datos, no solo en el papel, sino para que realmente se garanticen esos derechos desde la UAU, desde las instancias que tienen que ver con los derechos de estas personas, porque personalmente también soy desplazado, entonces tengo como varias repercusiones que me atañen en este tipo de sectores. También represento a las comunidades de la población LGBTI, en torno a los derechos en la política pública, entonces he estado haciendo un trabajo de investigación con las chicas trans, hace poco realicé un proceso en la 22, en torno al ejercicio de la prostitución, por qué se forman estos polos opuestos en torno al ejercicio, en toma de derechos, por qué se representa la chica trans diferente que ejerce la prostitución aquí en el norte y por qué es tan diferente en el sur. Entonces han salido varias variables de esta investigación, las cuales nos han arrojado a nosotros unos resultados que han sido muy representativos dentro de la localidad. Uno, pues relativamente la sociedad en su nivel de segregación siempre las pone a ella en un espacio limitado. La chica no puede ejercer más de ser peluquera o ser prostituta, porque relativamente el proceso de inclusión que se debería dar en equiparación de oportunidades para estas personas, no sale más allá de que si no es Bogotá humana ahorita la que está dando el trabajo, pues las empresas no dan trabajo y se dice que Bogotá puede ser, porque esa es la norma. Pero relativamente se queda en la norma, porque las chicas trans hoy en día sufren grandes atropellos, no sólo por las órdenes que manifesté anteriormente, no solamente los indígenas sufren estos atropellos, los jóvenes hoy en día también sufren estos atropellos y como digo, los desplazados. En torno a esto, el Café de Cati ha venido organizando un colectivo, que es ese colectivo de la diversidad. Entonces ya nosotros no somos los sectores, aunque tengamos que representarnos dentro del papel y de la política pública como sectores, pero estos sectores nos hemos unido en torno a esas necesidades y en torno a esas herramientas y en torno a esas tomas de derechos. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha realizado un plegable, creo que lo publiqué hace poco, Viviana lo viste en el Café de Cati, yo te lo agregué, ¿cierto? Pero sí lo puedes representar, ¿sí? Lo publiqué hace poco porque eso es importante, eso se firma dentro de las actas y dentro de las actas quedaron estipuladas ciertas condiciones. El Café de Cati, como su razón social lo dice, trabaja en torno a la construcción política de estos sujetos y sujetas que están dentro del café y a la misma vez permite una amplia mirada de los derechos y deberes de cada uno de nosotros, los integrantes del café. Por eso, no hay un presidente porque es que no toma, o yo que funde el grupo, no tomo las decisiones sino esto es en equipo. Entonces, como el trabajo es en equipo, el colectivo funciona de esa manera. Entonces, cuando vamos a trabajar, nos vamos los representantes de Bellavista, los representantes de Patio Bonito, los representantes del Carvajal, los representantes de Tal Punto, los representantes de la limitante Bosa, Tierra Buena, todos los que nos organizamos dentro del café a decirle a la localidad. Uno, tenemos ciertas necesidades con la población desplazada así y así y así. Tantos chicos desplazados en estos momentos no tienen vivienda y están pasando hambre, porque es la realidad y porque se ve en el barrio. Dos, porque las comunidades indígenas, los pueblos que estamos organizados aquí, en estos momentos no tenemos acceso a la educación y lastimosamente, como no tenemos un papel que nos acredite que allá teníamos tal nivel educativo en el pueblo, pero como somos desplazados porque los grupos alzados en herma nos sacaron de las tierras, entonces no podemos regresar a reclamar. Entonces, ¿qué se hace ahí? Un trabajo de canalización, no solamente con la localidad, sino también con todos los que estamos participando. Esas firmas, así nos toca hacer plantón dentro del CDC de la localidad, así nos digan, no, no está el referente. Qué pena, lo esperamos, porque es que aquí nosotros estamos exigiendo nuestros derechos. Entonces, ha sido así en torno a todo el trabajo que hemos venido realizando en la localidad. Como lo decía Viviana, nosotros no cobramos, porque cuando uno realiza un proceso de líder y cuando realiza un proceso de investigación y de trabajo por la comunidad, siempre tiene que ser gratuito, porque el edil no sirve para nada, esa es la realidad. Nuestro edil no sirve para nada, ni el de Patio Bonito, ni el de Carvajal, ni el de cada uno de los barrios representativos de la localidad, nunca están ahí. Lastimosamente, si un chico me llega o una chica desplazada, van y me buscan a mí a mi casa porque saben que no tengo sede, no hay oficina, es mi casa, entonces saben que yo les voy a decir, bueno, lo registro en una base de datos porque eso sí es importante para el café, en torno a las dinámicas, porque nosotros también tenemos que tener evidencias de lo que se hace en el trabajo. Entonces, se registra la persona, se hace una canalización, se identifican las necesidades y se proyecta una resolución de problemas. ¿Cómo se proyecta esa resolución de problemas? Uno, si tiene problemas, por ejemplo, en este caso, hay niños, entonces lo primero que hago es gestar o gestionar todo el proceso de canalización para un jardín, inmediato, eso es de una. Si a mí no me reciben, inmediatamente yo voy y me pronuncio a cada uno de los referentes que tengo. Entonces, si a mí no me solucionan en ese momento como un derecho que yo voy y pido como líder del barrio o como líder juvenil, entonces me voy hasta la última instancia que es allá. Y si no, pues sencillamente me voy a cada uno de los representantes en la alcaldía mayor y me paro allá hasta que me den solución. Así toca cuando uno quiere gestionar algo. Pero desde lo colectivo, pues la construcción ha sido muy importante porque hoy en día puedo hablar desde mi experiencia y desde lo poco que puedo percibir que los chicos y las chicas, los señores y las señoras y las personas, tanto adultos mayores o personas con discapacidad han visto resultados y el café se ha movilizado. Y hoy en día nosotros tenemos la facilidad de decir somos un grupo representativo en su diversidad. Bueno, se tiene en cuenta entonces la heterogeneidad del sujeto político, ¿cierto? Porque la Constitución enmarca al ciudadano como garante del derecho, pero ¿será todos los ciudadanos? ¿Será que cuando lleguemos un formulario, dice hombre, mujer, trans, hetero, solamente yo, mujer, nada más aquí en la pedagógica cuando presentamos la PPP, cuando entramos. La calidad de la exclusión tan creíble que hay es de reposición. Resulta que esto hace poco estuve en Admisiones y Registros, en la DARF, haciendo una pequeña pregunta. Y ahí se ve también el proceso de inclusión. Le dije yo a X o Y persona, le pregunté, Bueno, entonces, como la educación es un derecho fundamental y se le debe garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos, ¿qué posibilidades hay de que se le brinde ese enfoque diferencial a las chicas trans que quieren pertenecer a la Universidad de Agógica Nacional? La señora me hizo la siguiente mirada. Y yo le dije, sí señora, porque resulta que tengo unas chicas que están dentro de un café, que pertenecen a una fundación, que necesitan superarse y que no quieren seguir siendo peluqueras ni más prostitutas. Entonces, desde ese mismo empoderamiento de ellas, me están pidiendo a mí que gestione unos cupos aquí, porque ellas van a presentar la prueba común y corriente, pero también necesitan esa garante del acceso y la permanencia y del respeto al derecho a la diversidad. Entonces, me quedé yo pensando y yo dije, pero si la señora no tuvo cómo responderme, me fui yo a la instancia y hasta la propia licenciatura y me dice a mí lo siguiente, no se les va a negar el cupo, porque eso no lo vamos a hacer, pero el enfoque diferencial es ahí el problema. Y yo, ¿por qué el problema? Yo le dije, porque me dice la persona que me respondió, porque ¿quién garantiza? O sea, no existe bienestar universitario. La persona que me respondió no entendía que era bienestar universitario, que eran las otras instancias que deben hacer su trabajo, como el COAE, que son los que deben garantizar esos espacios, bienestar universitario, porque si llega una chica trans, no solamente tiene que estar en su proceso de tránsito, en su orientación sexual, en la segregación que vive en el barrio, en la segregación que vive en la localidad, en la segregación que vive, inclusive si la va a vivir en la universidad. Entonces, ¿qué se va a permitir? O ¿qué apoyos psicosociales se van a brindar? Entonces, eso era lo que yo preguntaba. Hasta última hora no me han dado respuesta. Sí, nada más, yo he tenido la oportunidad de ser lector para personas con discapacidad visual. Y es muy interesante encontrar la BFM que todos presentamos. Por ejemplo, en las últimas preguntas dice algo sobre un niño mongólico. Y uno dice, uy, donde venga un niño mongólico es interesante. Sí, pero es interesante también ver cómo, por ejemplo, lo que nos cuenta el de la cerca de la pertinencia a la legalidad, nos llama a nosotros como ciudadanos y sujetos políticos, primeros garantes en la Constitución, de la pertinencia de las mismas leyes. De cómo hacemos nosotros, porque tanto Ender como en la experiencia de Viviana y en la experiencia de la otra compañera, se nos muestra la pertinencia del sujeto político en las acciones, del ejercicio del poder. Y también, por ejemplo, Ender nos llama la atención acerca de las nuevas organizaciones. Me parece a mí particularmente muy interesante cuando él dice, es que en el café no hay un presidente, no hay un vocero. El vocero vendría siendo él, pero son empleados reconocidas de facto por la misma población. Él dice, no hay oficina, van a mi casa y me buscan. Y se hace el trabajo. Entonces es interesante nosotros a veces también como docentes, como líderes. A veces estamos en el barrio y en su barrio, ¿usted qué hace? ¿Cierto? ¿Usted qué hace por la población con la que usted trabaja? Es una muy buena reflexión. Bueno, doctor, entonces, esta pregunta. ¿Ha sido posible la movilización de derechos colectivos desde su experiencia como sujeto político? Pues yo creo que primero la respondo y luego la justificación. Sí. Entonces, no, yo creo que realmente hay como un punto básico, digamos, para mí de partida, basado y sacado en un contexto que no es hecho para este tipo de diálogos o de saberes, pero creo que me he tomado la libertad y me siento más feliz desde que he podido secar la filosofía del ámbito teórico, docto, de hablar eludito, a un contexto más de aplicarlo y poderle ver utilidad en la vida cotidiana, ¿no? Yo pienso continuamente que ahí, cuando todas las profesoritas quizás se retomo como lo de niño mongólico y, no sé, todavía hablamos de niño-niña, hablamos de tantas cosas, del niño que vive en su mundo, no sé, del marimacho y, bueno, diez mil horrores que tenemos. Para mí el lenguaje es absolutamente clave porque yo trabajé durante 17 años en un autor que se llama Ludwig Wittgenstein, que yo creo que por ahí lo han visto algo, en algo de lenguaje, el autor es sumamente complejo y hay algo que, sobre todo como resumiendo la parte de su segundo periodo, para mí era muy vital y era que él decía, y yo apliqué esto como a la vida práctica en casi todo, es como, nosotros no coincidimos en un lenguaje, coincidimos en formas de vida. Entonces, realmente el lenguaje o lo que él llama juegos del lenguaje, son develarses o revelaciones de la manera como percibimos el mundo y como vivimos en él de acuerdo a esa imagen que tenemos del mundo, lo que alguien llamaría como imaginarios, construcciones. Y realmente cuando uno ve que alguien de entrada como, dice, retrasado, enfermito, cosas de ese estilo, lo que uno ve es que lo que es necesario es, ay, pero fue una palabra, yo igual lo considero y lo veo tan lindo. No, realmente lo que uno ve es que hay que transformar más allá, que tu palabra que parece inocente no es inocente, está revelando todo un trasfondo ideológico indiosincrático de mitologías, imaginarios, religiosos, sociales, otrora aceptados como verdades. Entonces, digamos que uno ve que hay ese trabajo, yo creo que desde filosofía he podido hacer eso. También me he sentido como, bien, digamos, ahorita en ese año hicimos lo de Nomás Teletón, fue una acción como un poco loca. Iniciamos realmente en ese momento, nos citamos dos personas que eran Natalia Moreno, Ublina y la voz del autismo, o sea, Sofía, o sea, yo, nos citamos y fui con un amigo precisamente del polo y dos dos, le dije, mira, o sea, esto va a ser algo bien chévere, porque hemos venido diciendo Nomás Teletón, Nomás Teletón, y aparecen comunicados de consejeros, de todo, pero nadie se para. Y lo que siempre hacemos es un cacerolazo. Y, hombre, pues madre, como que mostremos que tenemos habilidades y, no sé, hagamos algo más, de impacto y algo que pueda. Yo le decía yo, infiltrémonos. Y hagamos algo desde adentro. Y en ese momento, como que, pues tampoco era fácil, yo creo que todos íbamos muertos de mi edad ya, pero de muchas personas que convocamos, solo seis fuimos a meternos dentro de Teletón, nosotros, pues no estaban con nosotros, pero estábamos con el mismo, a decir Nomás, y no era un Nomás caprichoso, realmente no es un Nomás Teletón como IPS, es un Nomás en la imagen que venden de las personas con discapacidad, es un Nomás en las estafas al Estado por parte de nuestras IPS, es que creo que en el autismo eso es de lo más lindo que hay, son estafas por tirárselos chinos. Entonces, digamos que eso no más comercializar, no más hacer de la discapacidad algo como lo que era en la época y la ilustración de la iluminación, donde la gente pagaba, Foucault lo dice muy bien en la historia de la locura, pagaba por ir a ver a los pliquis. O sea, pagaba por ir a ver los fenómenos, actuando como obraban. Entonces, fenómenos que había, todos los pliquis eran todos, malformaciones físicas, discapacidad mental, personas con discapacidad cognitiva, discapacidad física, todo lo que salía del parámetro de belleza y normalidad eran como los plics por los cuales la gente pagaba por ir a ver. Y en cierto modo siento yo que alguien me decía, bueno, pero es que Paola Turbay me escribió, entonces me decía como, con la mejor intención la mamá, ay, Paola Turbay es educadora especial. Entonces, con la mejor intención me decía, no, yo estoy intentando ayudar. Y yo no veo, me dijo, yo sé de qué me hablas tú, Sofía, pero yo no le veo nada malo mientras el Estado cubre esos huecos que tiene que cubrir. Aportar aquí, poder hacer feliz a un niño o algo. Lo que ya no sé era como, bueno, está aportando, pero son miles de millones y a la par ellos recobran alfocigas como toda IPS. Entonces, ¿por qué no? Listo, si recoges eso, no debería ser así. Nunca debería ser un objeto de mendicidad, ni de caridad, ni de lástima, ni de sujeto de derechos. Ahí ya no es un sujeto, cuando no pasa eso, es un objeto, se ha cosificado y objetivizado totalmente. Allá la gente pues obviamente nos miraba como, además que fue muy chistoso, o sea, los que nos infiltramos, fuimos cuatro y de estos, pues, uno con discapacidad visual, no tal, trabajaba con la alcaldía, entonces no podía pasar. Entonces, Nata Moreno, pues con su discapacidad física, no podía subir a la tarima. Ángel Bejarano tampoco, fue madre. Entonces, Camila Pardo sí podía, pero ella no tenía discapacidad, pero quedó, yo creo que sí la tiene, quedó así, tiesa, no podía, no podía pasar. Otro amigo de Natalia, artista plástico, que apoya la diversidad en todo, o sea, se mete a lo que sea, porque realmente eso se apoya a la diversidad. O sea, también, pero como que nadie, teníamos tres consignas muy bien craneadas, pues, pucha, ahí vienen cuánto nos pusimos de acuerdo y quedaba bien lo hicimos. Yo me acuerdo que cogí la pancarta y yo subo, yo no me acordaba que no podía subir, yo miércoles me bajé a ver si podía llevar a subir a Natalia. Subo y comienzo así, y comienzo a cantar la consigna que veamos que iba a cantar ahí arriba. Miro, lado, lado, abajo. Como, mierda, estoy sola, estoy sola. Y miraba, y miraba, y entonces en ese momento, Jorge Alfredo Vargas, o sea, cambiaron todo, quitaron el sonido, o sea, yo, estaba ahí totalmente sola, Natalia Moreno abajo, caminando de un lado a otro, diciendo otra cosa distinta, y yo miércoles la estábamos desmarrando, Ángel no lo veía. Yo creo que en un momento, cuando estaba arriba, sola, quedé así como fría, llegó a ver nuestro amigo artista, Fernando, y cogió como, Sofí, permíteme, cogió la pancarta y se le fue detrás a Jorge Alfredo, porque como la cámara lo sigue a él, con la pancarta. Debo admitir, yo dije, imposible que en ese evento, además, nos vayan a sacar a nosotros, ¡ah! del hombro o algo, hombre, somos población con discapacidad, unos no visibles, pero, somos población con discapacidad. No, yo creo que la gente no se lo esperaba, no siempre esperaban el cacerolazo, entonces, ha resentido, no sé qué, pero es que tampoco innovamos. No esperaban desde adentro, o sea, además, todos íbamos cubierticos, pero al estar allá, ya cuando fuimos a pasar, ¡uh! la camiseta, más derechos, menos caridad, no más teletón. Yo salí un poco triste, yo dije, yo quería una acción mejor planeada y quería algo más, y quería performance, y quería como estas artísticas, o sea, algo donde mostrábamos, porque no más. Yo salí triste, pero luego dije, bueno, primera vez igual, logramos meternos ahí, y hubo entrevistas, y hubo lo uno, hubo lo otro, pero también se da uno cuenta en estos espacios, lamentablemente, que es algo que a mí me duele mucho, que creo que Mille también lo ha vivido en estos ámbitos, dentro de la experiencia en autismo, y se da uno cuenta en discapacidad general, es que no podemos construir mejores procesos colectivos por una guerra de egos, por una guerra de, yo soy la que digo, la que tengo el discurso, el que va, y es una cosa que, en última dificulta, y es piedra de tropiezo para crear mejores procesos colectivos, yo lo he visto dentro del ámbito de discapacidad, lo he visto dentro del ámbito de autismo y discapacidad, y entonces como que, no, intento anular al otro, y no puedo hacer acción colectiva, porque estoy intentando realmente en medio de todo validarme socialmente, y no sé, exaltar mi ego, o alimentarlo más, no sé, para cubrir todo el rechazo que he vivido, pienso yo, pero pienso que eso es una gran dificultad dentro de este medio de acciones colectivas, con la liga se han hecho, creo ya, a mí leía, ¿cuántas caminatas vamos? ¿3, 4? ¿3, 4? ¿3, 4? Caminatas, ahora yo, pues igual, yo camino al lado del ministro, pues no estoy de acuerdo con el ministro, entonces a veces no es políticamente correcto que uno hable. No sé, en acciones colectivas pienso que hay mucho que hacer, lo que les digo, yo ahorita, pienso mucho en poblaciones que conozco y que quizás ustedes no conocen y quizás nadie las vea conocer, son chicos con discapacidad cognitiva, mental, violados, víctimas de abuso sexual, abandonados por su padre, víctimas de violencia física de sus padres, que conocen algunos sitios en este recorrido de abusos con mi nene. Estos chicos no tienen derechos porque no tienen quien hable por ellos, están a la especial protección del Estado con el bienestar familiar. Entonces, se imaginarán lo que son estos hogares de amparo para esta población. Chicos abusados sexualmente, una niña indígena, Wayu, discapacidad cognitiva, 14 años, siempre llegaba la veía deprimida. No hablaba, me hablaba a mí, pero porque yo soy mamá, entonces yo llego a molestarla, yo quiero interactuar con ella, yo quiero, sé que es víctima de abuso, mi hijo es víctima de abuso. Entonces, como, sé las repercusiones, pero ella se puede expresar un poco. Esta chiquita, vivía ahí, no ha tenido psicoterapia. Lo máximo que le dan a estos chicos, otro nene, un bebé, violada, ella era la prostituta de su papá, tío, abuelo, todos la violaban todos los días, a todo momento. Vive deprimida y no hay un psicólogo en una fundación que restituye derechos, que intente interactuar con ella y le dé valor, no para tenerla ahí, que coma como un marrano y duerma y la empepen, sino para, ay, las obligan a planificar, ¿no? En el bienestar familiar, ocho años, además, porque los mezclan. Entonces, no es para que no, no es porque tengan la libertad de escoger, sino porque si las violan también, nadie se dé cuenta por un embarazo. Eso es el propósito, es una vaina loca. No tiene la asistencia de nadie, yo la miraba, yo a veces leía al menos un dulce para hacerla reír, yo decía, miércoles, ¿dónde estamos? ¿Quién se entera? Le escribí a Cristina Plazas, le escribí a 10 mil representantes a la cámara, amenacé con empelotarme y tirarme ahí, amarrarme, o sea, yo le escribí, ni le conozco mis cosas, Twitter, Facebook, no sé qué. No, a nadie le importa, a nadie le importa y a estos chicos hay otro, mandado de la terraza por su papá, un bebé de 10 meses sin media cabeza. Rehabilitación cero, dicen igual, ya nadie los va a adoptar, nadie los quiere, ¿para qué invertir? Mayor cosa, ayudémosles con medicación a matarlos silenciosamente y encerrémoslo y encerrémoslo igual, platica del Estado que nos sobre, pues, ayudamos a crear otras fundaciones. Ese es ahorita uno de mis grandes objetivos, yo quisiera decir que he construido muchas cosas, pero yo lo que les puedo decir es que en lo colectivo yo tengo la necesidad de construir muchas cosas, de apoyarme, de encontrar gente que le apueste a esto más allá de egos, más allá de un interés económico, pregúntenme yo que de vengo, nada, pregúntenme cuánta gente me apoya, nada, o sea, tenemos una cota de alimentos del gordo ínfima, de un hombre pobrecito que no tiene dinero y no tiene el amor para pensar que una persona con discapacidad merece una vida, merece vivir y merece una vida digna, no tengo familia, los grandes planes de la Bogotá Humana, digamos, para cuidadores, ni siquiera me pueden incluir a mí, o sea, nuestro enfoque diferencial, yo no quepo aquí, acá, ¿dónde? ¿por qué no vienes a una reunión? No, estoy 16 horas al día haciendo contención con mi hijo, encerrada, amagullada, llena de hematomas, no tengo apoyo, no tengo enfermero, no tengo psicólogo, ahorita ya tengo, he logrado algunas cosas, pero pues es tarde para otras. ¿Cómo quieres que vaya? No, trae al niño, garantízame que no me va a matar y no se va a matar en el camino, o sea, yo peso la tercera parte de mi nene, entonces, ¿cómo? Garantízame que lo va a poder seguir haciendo, garantízame que vamos a tener el apoyo, o sea, garantízame algo y garantízame, no, entonces no podemos hacer nada por un cuidador así, yo, entonces, ¿para qué cuidador hablamos? O sea, nos faltan muchas cosas, yo siento, y es lo que yo puedo decir es la necesidad, siento que hemos construido, siento que con Autismo hemos conseguido espacios que no teníamos antes y que la Liga ha hecho un gran papel, siento que con no más teletón podemos hacer más, hemos hecho algo, podemos hacer más, siento que en comunidad incluso con la gente que te encuentras a diario has podido hacer, representando, hablando, diciendo, yendo a parte de médicos, de educadores, pero siento que realmente mi responsabilidad es construir ahorita y intento la vía política porque la vía judicial llevamos con Juan enfrentando líos cuatro años y no hemos sido victoriosos, entonces ahorita País, Unidad Andes me acaba de ofrecer el apoyo para más de ocho procesos legales que hay para intentar restituir los derechos de Juan y los míos, entre esos el caso de Juan se va para la ONU, Andrea Parra dice que no conoce un caso de abuso como el de Juan y el mío, que no hay un precedente en Colombia, que tiene que buscarse y afuera uno similar, porque por eso mismo las leyes no nos entienden ni a Juanito ni a Sofía, pero digamos que creo que de ahí incluso se puede sentar un precedente para hacer algo, creo que mi responsabilidad con todos los chiquitos del bienestar y los chiquitos que no tienen voz y nuestros jóvenes y adultos que nadie tuvo nunca, les dio una oportunidad y están en este momento en términos de una crítica psiquiátrica inmovilizados muriendo sin dignidad alguna porque vida no es vida vegetativa, ahí está respirando, mirelo, ahí con nada al pañal, poposeado, amarrado, pero está respirando, denle gracias a Dios, no, vida es vida digna, con derechos, y eso no es derechos, siento que hay muchos más bien que construir, o sea, yo lo que siento es ahorita una responsabilidad de todo lo que en este paso con el gordo hemos visto poder construir y para aquellos que pues no tienen una mamá que esté ahí peleando porque bien quemar pues a mí me amarrarán, me inyectarán también y dirán que estoy loca pero pues miércoles ahí sigo al lado del gordo y no voy a dejar que lo institucionalicen voy a intentar todo para que esté en sociedad pero siento que esa oportunidad no tiene que ser solo para el gordo que tiene una mamá que pelea, tiene que ser sobre todo para aquellos más vulnerados que no tienen quien los defienda, entonces hemos construido pero realmente yo siempre quedo con más interrogantes, creo que hay mucho más que construir y pues chévere que se estén formando generaciones de educadores, generaciones de personal de salud de todo con conciencia y con capacidad de poder ver y planificar e incluirse en esta construcción de redes incluyentes o redes más bien para todos y para todas. Gracias. Excelente, muchas gracias. Nos da más el preámbulo a la siguiente pregunta. Interesante lo que dice no solamente la cuestión semántica, cómo entendemos las palabras. No sé si ustedes se han visto South Park. ¿Se han visto South Park? Hay un episodio muy bueno, desde unos niños en Colorado que es muy gracioso. Hay un episodio sobre la palabra marica y son unos tipos que son unos hardistas y ellos tienen pues sus votos a todo volumen y los chicos, los pequeños los llaman maricas porque hacen ruido y empieza la desambiguación del término en el pueblo y uno lo mira como profesor y uno dice qué interesante el análisis semántico que hacen de una palabra desde algo tan común para nosotros y para los chicos como South Park. entonces la doctora nos deja ese ese pero nos deja ahí servido pues la siguiente pregunta es cómo se articula la configuración de identidad con el con el docente con el sujeto educado cómo se articula con el contexto educativo colombiano que es un contexto también lleno de cosas bonitas escritas pero que no se cumple por ejemplo que nosotros ganamos dos millones de pesos en promedio ¿cierto? cosas que son ¿para qué más? sí, eso, ¿para qué más? no, o sea uno mira en la ley no, ser docente es la maravilla tenemos hasta en la constitución tenemos libertad de cátedra y un poco de cosas y hoy uno va a ver y será eso cierto pero también nosotros como maestros cómo nos configuramos como sujetos políticos y de derecho para hacer ejercicio de los poderes bueno, entonces ¿cómo creen ustedes que se establece la relación entre esa configuración de identidad y un profesor? cuando yo nací no sé hablar sobre educación inclusiva toda mi familia no esencia estudia instituciones o colegios especiales esto ha avanzado poco ya se habla de inclusión y hay que dice que todas las personas cotizadas deben estudiar estudiar en colegios regulados todo no se es muy difícil que los profesores levanten la capacitación y cambiar el chip sobre las personas con discapacidad no saben qué hacer que si llega una persona con discapacidad no tiene las herramientas por mi parte estuve en la universidad de los años en un programa de inclusión que se llama programa ahí aprendí aprendí muchas algunas cosas y los demás estudiantes también han pedido de nosotros pero me parece que todavía estábamos totalmente no totalmente incluidos en todos los espacios la realidad educativa ¿cómo es? yo soy maestro de ciencias sociales y trabajé en un colegio con inclusión pero ¿cuál es la inclusión de mi colegio? yo trabajé en el avance en el sur de Bogotá y la inclusión consistía en tener un niño autista y un condado lo que ellos llaman regulares profesor Miria B uno los integra entonces por ejemplo las ecolalgas son muy funcionales en las cuestiones que son por ejemplo que por desgracia nos toca memorizar yo utilizaba utilizaba mucho al chico de autismo para las posiciones las orientaciones porque era un pedado que en la mitad de la clase se paraba y empezaba candela candela solo esto pero uno le da risa aquí pero uno se pone a pensar yo como licenciado de la universidad pedagógica nacional no tengo ningún referente para enfrentarme a esa clase y entonces uno por ejemplo dice bueno grupos y me salía chido con Down no yo no grupos de malas ¿cierto? y no ¿cómo trato eso? entonces también es pensarse la necesidad imperativa que tiene una cátedra transversal para todos porque es que por ejemplo mis compañeros yo a veces llegaba a la sala de profesores y señores compañeros me parece crítico que este chiquillo con síndrome de Down bueno un chico ya grande con síndrome de Down y el chico con autismo me dicen que mi clase es la mejor porque no entienden la de los otros y cuando les pregunto a los compañeros como es resulta que los compañeros se convierten como en el tutor del chico es el cuidador pero no el cuidador por la legitimidad de derechos es el cuidador porque pobrecito y resulta que le dicen a uno no los profesores los otros profesores lo ponen allá atrás o detrás de la puerta donde no se ve y esa es la inclusión y mi colegio era la gala inclusión entonces también es pensarnos eso bueno vamos a hacer un cierto compañero de vida que pertinente publicidad política pagada bueno pues es una pregunta muy interesante y muy interesante cuando la contestamos las futuras educadoras especiales y futuros educadores especiales ¿por qué? porque resulta que lo que dice la compañera Camila es muy cierto este término de inclusión y esta vaina de que educación para todos y de calidad como veíamos diciendo antes pues se queda en el papel y resulta que nosotras educadoras especiales que venimos con toda la energía y con toda la actitud y entramos a la universidad con la hormona pues de la revolución educativa y que no que vamos a transformar el mundo salimos al contexto y nos venimos convirtiendo en la herencia de todo lo que ya se ha hecho antes entonces salimos a nuestro rol como educadoras en los contextos de no sé integración social o jardines de con inclusión o colegios e instituciones y lo que hacemos es desafortunadamente como que seguir con la misma onda entonces algunas de de nosotras educadoras especiales creo yo que no podemos desde nuestra formación y desde nuestra ética profesional continuar con esa situación si existe la educación especial algún profesor alguna vez me dijo es que la educación especial no debería existir porque es que la educación especial es aceptar que la discapacidad es una condición de limitación y que necesita que la educadora esté ahí pendiente porque si no ese chino no aprende y ese chino no es y ese chino no surge y esa discusión que entablé con ese maestro fue también en relación a eso yo dije es que la educación especial no está creada para que la educadora especial sea la sombra ni sea la asistente ni sea la que le cambia el pañal ni sea la que le adapta el coso y que le hace la figurita y que lo pone a hacer bolitas de plastilina mientras los demás están viendo álgebra sino la educadora especial es esa mediadora que dice profesor pues si usted tiene un chino con autismo haga esto pero entonces ¿qué pasa? lo que dice el profesor es cierto nuestra formación como docentes se está limitando simplemente a que la educadora especial tiene su aula especial y los educadores tienen a los chinos regulares y de vez en cuando se los ponen allá pues como para que se integren y para que interactúen y para que los demás también sepan que existen niños con discapacidad pero eso de verdad es educación eso de verdad nos estamos preocupando por la formación de nuestros estudiantes estamos de verdad generando cambios en esos chinos no solamente en los niños con discapacidad sino en los demás en los otros niños o sea esos otros niños no conciben a sus compañeros como compañeros sino como el cieguito el sordito el ay no es que él es enfermito pero es mi compañero yo lo acompaño en el recreo y le comparto las papas entonces es esa incidencia ese cambio esa transformación en el aula nosotras educadoras especiales no podemos seguir con las mismas prácticas que llevamos desde hace tiempos donde somos las que adaptamos el material y la silicona y venga no tenemos que ser como esas formadoras y esas mediadoras y que diga profe le brindo esta estrategia mire hagámoslo por este lado y que sea un trabajo conjunto y que mejor que la educación especial no sea simplemente especial sino que sea de verdad como decirlo como general o sea la educación especial no va netamente a la discapacidad es diferencial exactamente gracias entonces no va simplemente a la discapacidad y que nosotras somos expertas en autismo y expertas en DI y expertas en ciegos y expertas en lengua de señas no, nosotras tenemos una formación en eso claro tenemos estrategias pedagógicas tenemos didácticas tenemos eso pero resulta que en nuestras aulas de los 40 chinos a los 39 no los remite porque es que ese no se queda quieto pero es que ese es hiperactivo pero es que ese y los diagnostican así al ojo y al dedo entonces ¿cuál es nuestro rol? de verdad decir que todos están diagnosticados y que nosotros nos toca ponernos pues ahí a la adaptación del material o más bien generar esas dinámicas en el aula y que la cuestión se vaya no por el lado de que el niño es diferente y es especial sino que el niño aprenda que sea como una una cuestión significativa en el aula entonces la publicidad política pagada pues por este tema que decía el profe de la transversalización de la educación especial de la educación de la educación de la educación Gracias por ver el video.